Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos un día más jueves en esta primera semana del mes de enero 2016, primera semana laboral porque empezamos el día primero la semana pasada, pero esta ha sido la primera semana, mucha gente todavía de vacaciones regresando de esos días los privilegiados, porque la mayoría empezó a trabajar como nosotros en esta misma semana. Así es que gracias por acompañarnos en este programa que hoy va a ser muy interesante, hoy va a ser de contrastes, pero muy especial. Gracias a la gente que nos sigue también a través de Televisión Dominicana en los Estados Unidos, esta noche María Cela, más que entretenimiento y cada día lo probamos. Y a propósito de eso, quiero anunciar desde ya, lo van a ver dos o tres veces más en el programa, que este lunes vamos a presentar una entrevista que le hicimos al actor y productor de cine Eduardo Berastegui, mexicano, de origen mexicano. Eduardo fue muy conocido en los años 2000, a principios de los 2000 como cantante, como actor de telenovelas en México, luego empezó una carrera en los Estados Unidos con la película Chasing Puppy y sufrió a raíz de su estancia en Los Ángeles, una transformación radical y se convirtió en un activista, a partir de ahí se ha convertido en un activista católico, un hombre muy comprometido con su fe, con una serie de decisiones polémicas para mucha gente, que él va a explicar perfectamente este lunes en esa entrevista especial que le acabamos de hacer. Un hombre guapísimo como acaban ustedes de ver, así es que no se la pierdan. Hoy tenemos otra entrevista importante, ahora para empezar nuestro programa, hablando de fe. Señores, en República Dominicana, todo primero de enero, desde hace 52 años, se realiza la concentración de cristianos, quizás una de las más grandes, por no decir quizás, la más grande en el país. En los últimos años han sido 50 mil personas aproximadamente, cristianos de diferentes denominaciones evangélicas, liderados por un hombre que lleva desde los 15 años predicando y que inició esto en una forma pequeña y ya se ha convertido quizás en el evento más importante a nivel cristiano-religioso. Así es que vamos a conversar con el pastor Ezequiel Molina, quien nos visita de nuevo, porque el año pasado lo tuvimos aquí, esta vez para decirnos y explicarnos qué fue lo que hizo en ese discurso que provocó tantos comentarios de la prensa, porque estaban todos los candidatos políticos, o la mayoría de los candidatos políticos, candidatos a la presidencia, e incluso el presidente de la república, cosa que nos encantó. Bienvenido, pastor. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. Vamos a poner más para acá, pastor. Para que estemos todos más cómodos. Ahora sí. Es un honor y es un placer recibirlo. Muchas gracias. ¿Ya estamos creando una tradición? Bueno, sí. Sí, porque no todo el mundo va a esos discursos, a esas prédicas, en esas congregaciones multitudinarias, y no todo el mundo escucha, solamente lee en los titulares de la prensa. Exacto. Pero usted se despachó duro y culbero frente a los políticos, tenía toda la intención de hacerlo. Lo hizo el año pasado, porque hay que decirlo. El año pasado ya lo hizo y lo definió claramente la postura de los cristianos, de los creyentes, en torno a los principales males que aquejan nuestra sociedad, pero esta vez fue directo a la corrupción, que es uno de los temas, de los flagelos más importantes en este país. Usted sabía que iban a ir todos los candidatos y el presidente, ¿no? Sí. Bueno, lo invitamos, porque nosotros tenemos 34 años invitándolos, digamos desde el 1982, que esa vez estuvo, creo que fue ese año que estuvo el profesor Bosch, en el 83 estuvo el doctor Peña Gómez. Y así, o sea, desde ese año estamos invitándolos siempre, a todos los políticos, algunos se quejan que no lo invitaron, quizá porque no les llegó, o quizá porque como vieron que debieron estar y no estuvieron, entonces se excusan diciendo que no lo invitaron. Él es muy sincero. Bueno, ¿a usted le preocupa que malinterpreten sus palabras? Y se lo pregunto porque hubo críticas de algunas personas, de algunos sectores, luego de que usted dio ese sermón. ¿A usted le preocupa que haya personas que tergiversen o que malinterpreten lo que usted dice? Bueno, creo que eso es parte de la naturaleza humana. La gente no está de acuerdo con todo lo que uno dice y tiene su derecho a disentir, analizarlo o interpretarlo como le parezca. Entonces uno tiene que estar preparado para eso. A Cristo se lo hicieron. ¿Cuál fue el mensaje que usted quiso llevar en ese sermón y que le sirvió el sombrero a esos principales actores de la política nacional? Porque sé que hay muchas personas que nos están viendo y no saben, quizás a ciencia cierta, de qué trató esto que llamó tanto la atención de la opinión pública. Fíjate, la base, tenía dos bases, una humana y una espiritual. La espiritual es Jesucristo, la humana era Duarte. O sea, ¿cuál fue el énfasis? Los principios, los valores sobre los cuales fue fundada la República Dominicana por el prócer Juan Pablo Duarte. Dios, patria y libertad. Primero Dios, segundo patria y tercero libertad. Nosotros lo hemos invertido y ahora es libertad, patria de Dios. Libertad para yo hacer lo que me da la gana y ahí entra la corrupción. Libertinaje. Y ahí es que entra la corrupción. Usted fue muy directo con el tema de la corrupción. ¿Usted cree que ese es el principal problema que enfrenta este país, causante quizás de todos los demás males? Sí. La corrupción unida a la impunidad, por supuesto. Sin lugar a dudas, porque la impunidad es hija de la corrupción. Corrupción de la justicia, corrupción de los valores, corrupción de todo. Porque es que la corrupción es una putrefacción de adentro hacia afuera. Padre, ¿no será que no hemos ido desligando como seres humanos o como entes sociales de algún referente ideológico, ya sea espiritual, en el caso de Jesucristo, o ideológico desde el punto de vista de Juan Pablo Duarte? ¿No será que la sociedad se ha ido también desligando de esos referentes morales? No. Sí, se ha ido materializando y cada quien está pensando en sí mismo, en lo que va a conseguir, la avaricia, la avaricia es la que se ha ubicado en el corazón de la gente, todo el mundo, el afán es conseguir más y más, y ahí entra la corrupción porque humanamente, o sea, tranquilamente, honestamente trabajando, es muy lento el progreso. Hoy, pastor, es día del Poder Judicial y hubo actos, hubo discursos, en un momento en que los ojos del país están puestos sobre la justicia. ¿A usted qué opinión le merece lo que está sucediendo en este momento en la justicia dominicana? Lo que me merece es la alegría por el descubrimiento, aunque un poco tardío, de lo que está pasando, porque ha venido pasando hace mucho y no son todos los jueces, como se ha venido diciendo, es verdad, porque cuántos jueces hay, y yo conozco una cantidad de jueces honestos, pero con tres o cuatro manzanas podridas, basta, entonces eso es lo que está pasando. El respiro está en que se está hablando de la corrupción, dentro de la justicia, entonces quizás haya esperanza de que se resuelva algo. Siempre se ha tratado de desvincular la fe de la política, y algunos consideran que es un error, pero ¿cuál es, entiende usted, el papel de esos cristianos para poder trabajar en consonancia con los valores que realmente deben primar en una sociedad, o por lo menos la sociedad a la que ustedes aspiran? El Señor lo definió fácil, vosotros sois la sal de la tierra, entonces, o sois la luz del mundo, si usted es luz, usted tiene que ir donde está la tiniebla, si usted es sal, usted tiene que ir a condimentar, a sazonar la carne, no la puede echar al agua, tiene que echarse a la carne, entonces nosotros tenemos que aplicar los valores, si Dios nos ha dado alguna virtud, debemos compartirla con la gente. Usted hablaba el año pasado en su discurso de que incluso usted invitaba a ese público a que participara de la política, a que no bastaba con predicar y con rezar, que había que ya, definitivamente, iniciar una participación activa en la política para cambiar las cosas, personas con fe, con valores, comprometidos con Dios, se supone y se espera que su desempeño sea más pulcro, más limpio, más consonante con esos valores. Nosotros hemos visto a lo largo de la historia en otros países pastores evangélicos que han participado de la política, el caso de Jesse Jackson, que era un activista y fue candidato por el Partido Demócrata, el caso de Martin Luther King, que también fue un activista político, pero también en Centroamérica y en otros países, en Perú, como vicepresidente, estuvo también un pastor de Fujimori, porque fueron quienes precisamente lo llevaron hasta ahí, los evangélicos. En República Dominicana hay tantos y tantos y tantos creyentes en diferentes denominaciones evangélicas. ¿Usted no cree que ya es hora de que conformen una especie de partido? Porque participando en los partidos tal y como están, no se van a lograr las cosas. Yo pienso que es un proceso que pudiera terminar ahí, porque nosotros podemos aportar algo. No tenemos muy buenas experiencias, porque aquí no se ha practicado, pero yo creo que podemos aportar algo. Hay mucho talento en las iglesias. Creo que en una primera etapa debemos participar cada quien en el partido que está, porque los evangélicos son miembros del partido, muchísimo. Entonces, en el partido que está debe participar y dentro de sus compañeros dar la demostración de que se puede. Y hay frente de cultos también en los partidos políticos. ¿Qué buscaba usted con este sermón? ¿Despertar la conciencia de los políticos que estaban allí o que la sociedad dominicana exija a los políticos que tienen el privilegio dado por nosotros de gobernarnos, entonces que enderecen las cosas? Pastor, ahora que estamos en un año electoral, todos los candidatos van a buscar el voto cristiano y se van a acercar a esa... ¿Cómo van a elegir el candidato por el cual van a votar? Bueno, siempre, no desde ahora, muchos años atrás, hemos venido diciéndole a la gente que voten por el menos malo. Por el menos malo. O sea, que escudriñen la conducta de cada uno de los candidatos y dentro de eso que hay ahí, escojan el menos dañino. Lo que pasa es que los candidatos no han tenido el ejercicio del poder, la mayor parte de los candidatos de oposición no son personas que han estado en el poder, no han estado en la presidencia, por eso no tienen desgaste. El único es el candidato por el PLD, el presidente Danilo Medina. A usted el año pasado le hicimos una pregunta, yo la voy a dejar ahora en el aire. Le preguntamos, usted dijo, era un gancho, pero respondió. A lo largo de la historia, porque usted ha votado desde el 1962, la primera vez que pudimos votar democráticamente, hasta el día de hoy, cuáles presidentes habían sido para usted los más honestos, los mejores. Habló de Juan Bosch, habló de Antonio Guzmán y habló del presidente actual, Danilo Medina. Yo quiero saber si usted sigue opinando igual sobre nuestro presidente. Cuando regresemos de la pausa, usted nos lo responde. Ya volvemos.